Esto es Teleopinada, un resumen de las noticias raras de la última semana con opiniones que se hacen puli-puli. Hijo, se aprovecha de su mamá invidente para que firme un papel y quitarle su casa. No, hombre, comadre, ¿cómo puedo ser que no la veo venir, señora? ¡Oh! ¡Eso está muy bonito! ¿Cómo no la veo venir? Pregunta, Genchi, ¿qué es lo peor que les ha hecho un familiar que no sea sexo sorpresa? Fíjense, a ver, a mí... Ah, no sé. Fucking shit. Es que sí, hay muchas cosas. Ah, ya, fácil, ya me acordé. Bueno, a ver, yo tenía un peluchito de chiquita que era como mi apoyo emocional, un pedacito. O sea, de que lo quería un chingo, no podía dormir sin él y cosas así. O sea, como Moadis. Otra, Moadis, pero era un osito y se llamaba Teddy. Yo lo quería un chingo, razas así, a madres, güey. Y mi hermano mayor, un día yo lo vi jugando con un perfume mío y con un encendedor. Y a mí me dio miedo, porque mi hermano sí me daba mis putazos al chile. Mi hermano sí me daba mis vergazos. Entonces dije, no voy a hacer nada. Y luego viene mi otro hermano y me enseñó una caja toda quemada, güey. Y con mi osito todo quemado. Y yo, oh, güey, era eso entonces. Si tan solo lo hubiese detenido. Pero me dio culo. Bueno, a ver, por algo no fui, ¿sabes? Por algo no fui. Imagínate, a veces tenía la cara aquí media quemada, ¿sabes? Dios te salvo de que no te llevara a la verga. My God, a la verga, ¿qué pedo? Barras. Creo que tiene bastante delay esta madre. Sí, pues es que estamos... Es de un pinche motel, güey. Sí. ¿Qué esperas? No, pero me refiero a que... Bueno, sí es cierto. Al chile. Sorry, raza. No hay mucho que se pueda hacer, la neta. Ya estaba bien configurado todo. Ojalá salga el... Todo bien, ya veremos, hijo del ciego. Es que apenas están con tu chiste del intro que te mamaste. Pero, May, ¿quién te pega más fuerte, tu hermano o el Adrián? Mi hermano. No, pero yo le pego muy fuerte. Bueno, mi hermano, es que tú me pegas con amor, o sea, incluso con la mano abierta. Sí. Para que no deje marca. Pero, pero la contexto, güey, porque van a empezar a que te maltrato. En el sexo. Ah, sí, güey, porque no va a... En el sexo. Cá, que me porto mal. Mi hermano es piro, mamá. No hay quien te pega más fuerte, su hermano o el Adrián. Es culero. Es culero. Es culero, mamá. Era bien culero conmigo. Sí, ya se subyó. Ah, bueno, otra cosa que me hizo también mi mismo hermano y un primo, es que yo me acuerdo que ellos habían venido a la casa y me... Me putearon entre los dos. Me putearon entre los dos, ¿no? No, me... Ay, ¿se acuerdan de esa cinta gris? Como que brillaba. Ah, pues... La que es para... La que está bien fuerte. Sí. Ah, pues me amarraron con esa. A la verga, como si te hubieran secuestrado. Sí, sí, sí. Y también me pusieron en la boca hasta que llegó mi tía, la mamá de mi primo. Y me... Ahí me con las tijeras cortando y me puso pomada en mi boquita porque me la dejaron toda roja. ¿Y por qué? No sé. Te querían costaliar y aventarte al río Santa Catarina. Probablemente. No, bueno. Ya siento referencias de aquí, ¿no? Y bueno, eso fue lo que a mí me hicieron. Le hicieron palo, pandilla. No, hombre, lo que chingado, Yuchito. Habla igual que yo de México. Que yo, ¿tú de México? Que yo de México, ¿cómo, padre? No, pues somos mexicanos, güey. El vato, ah. Hablan como mexicanos, pues somos del norte. Están raros los fetiches de tu familia, May. No, espérate. Yo electrocutarme. A mí lo peor que me hicieron, fíjate, yo no tengo muchas malas. Yo al final... Tú eras el culero. Sí. Es que yo soy el mayor. Pero tampoco es como que les pega, bueno, al Brian nomás. Pero estábamos casi del size. Ya cuando él creció ya no le pegué. Ya cuando él era más alto que yo ya... Lo que caían los umpaloompas. ¿Me perdí un superchat? ¿Eh? No, ¿verdad? No me perdí ningún superchat. Creo que no. No, no, no. Déjame ponerlo aquí porque no quiero que de repente la gente que patrocines tú... Ya se hace, mamó, el Darius. Como andamos raza, dice Yuchito, sí, mira. Me salté uno y como andamos... El Yuchito no sale. Misa, 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 misalchicha, dice el Darius. Va, ok, ya. No me salté ninguno. Ahora sí, esta nota fue dada por... Eh... Cabrón. Yosanyu, yon bajo Darnix en Whatsapp. Darnix. Darnix. Darnix en Whatsapp. Muchas gracias. Recuerden que pueden mandar todas sus notas en el canal de Whatsapp. Viene el canal del Discord. Ojo, pero que no sea nota roja porque si no los vamos a mandar a la verga. Sí pueden, pero... A ver, sí pueden, pero no va a salir. No va a salir. No va a salir. O sea, pierden la oportunidad. Y también si ves una nota de, ah, balacero, un huella fuera de mi cuadra, en una taquería. Tampoco. Tampoco, güey. Tampoco. Tampoco. O sea, o de, ah, las, ¿cómo se llaman las, no sé, los drenajes de mi calle? Ah, espérate, yo me acuerdo que el de Plexi mandó un superchat y pidió una bendición mía. A ver. Pero está hasta arriba, creo. Ah, pues dale su bendición sin el efecto porque no está. Depresión y no me nipaten espíritu sanchío. Ah, claro que sí. Ah, dice el píter. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Depresión. Mi depresión. Es que salga el demonio de este ser como cuerposo. Y si no sale, yo se lo vuelvo a meter. Lleno de semen rebosado. Semen fundendo. Semen fundendo la puta. Oh, puta puta, como se salúen. ¿Qué es eso? 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 Espérate, hace rato. Hola, ¿qué le robaron a la mamá y nada? ¿No me ha robado nada? Espérate, espérate. El píter hace rato nos mandó un super chat y no lo saludé. A ver, aquí también. Este ya, todos estos ya lo saludé. Igual también, si de repente se nos pasa alguno, el TTS tiene la responsabilidad de leerlos tarde o temprano. La Ángela anda mandando enlaces raros. Anda mandando un piche, su telegram, no la piche Ángela ya. No, espérate. Anda emprendiendo. No, espérate, Ángela, no. Eso no, eso no. Eso no, eso no. Asaltando. Te roba uñas de sus víctimas. Salma, bueno. Dale, follo. En un giro digno de las peores telenovelas turcas, una familia de Torrioncóvila se encuentra en medio de un drama que haría palidecer hasta el más experimentado guionista. El protagonista de esta historia de traición es un hijo que decidió que la piedad filial era un concepto obsoleto. Claro, prefirió ir por el camino del villano de telenovela de Tres Pesos. Ahorita van a ver, Raza. Está bien ogético. O sea, a ver, síguelo. Este vato se pasó de verga, la neta. Síguelo porque nos cuenta contexto. Nuestro héroe, entre comillas, aprovechó que su madre, una mujer de la tercera edad e invidente, no podía ver lo que firmaba para hacerle poner su rúbrica en unos documentos. El resultado, la pobre señora se quedó sin la casa que ella y su difunto esposo habían comprado con tanto esfuerzo. Parece que alguien se tomó muy en serio el reflán de, ojo que no ve corazón, que no siente. No, qué cabrón, mi compadre. No, así se veía medio mal. Sí. Se veía raro. Mi compadre se veía muy sospechoso. Se veía sospechoso. Lástima que su mamá no pudo ver. No pudo verlo. No pudo ver sus malas intenciones. Volví, perdón, se no me respetó. Le dieron time out al Jorge, güey. Dice, si no se puede una nota roja, ¿se puede una nota negra? Pues sí, no. ¿Cuáles son las notas negras? Pues de gente de África. De gente que compra cosas. No sé. Gente que le gusta mucho el pollo frito. No, a lo mejor se refiere a notas como, por ejemplo, a la novia de Romeo y Julieta. Este tipo de noticias no se refiere. Ah, de la boxeadora, ¿no? Andale, que le voy a poner unos putazos. Pero te robó el Adrián de su casa. No, hombre, no. Qué chingados. Al contrario, su mamá me la dio. No, güey, llévatela, güey. No me la traigas de vuelta. Llévatela, güey. Si me la traes que sea casada, dijo. Dice, si la Adrián tiene al diablo dentro. Se lo mete alarmando. Es un trío. Habría que intentarlo. Pero nada más que al diablo le da mucho asco coger conmigo puesto. Como si el drama no fuera suficiente, el padre de la familia falleció hace una semana dejando a la familia con una deuda de 20 mil pesos por gastos funerarios. Uno pensaría que en momentos de duelo la familia se une. Pero parece que este hijo de su puta madre decidió que era el momento perfecto. Es que la mamá no tiene la culpa. No, la mamá. Este hijo de sus putas narias. Este hijo de su pinche cola decidió que era el momento perfecto para dejar a su madre en la calle. La hija que ahora alberga a su madre despojada en su hogar está buscando ayuda legal para recuperar la propiedad. Aparentemente la novia del hijo pródigo es la mente maestra detrás de este plan digno de una película de estafadores. Me imagino que tiene que tener un buen culote la ruca de mi compadre para poder hacer ese tremendo rugido de tripas. Sí, no, para que valga la pena. Para que valga la pena dejar a tu madre. Dejar a tu madre. Sí, en las calles, güey. ¿Ves que la... Hola, pérdame, es caca. Ve a traerse tu caca en lo que yo comento tu nota. A ver, en lo que no está, May, y no se puede defender. Eso es normal en las pinches viejas. Ya ves, le acabo el palo. No, cómo se nota que siempre, por lo general, se han dado cuenta, raza, que eso lo hacen, los planean las mujeres. O sea, los vatos, ese... ¡Ah, que le robe la casa a mamá! ¡Sí, mi amor! ¿Cómo? ¿Qué mate a tu mamá porque te tiene con medicinas y llevas como toda tu vida en silla de ruedas? Está bien, mi amor. ¿Cómo? ¿Que mate a los niños para que nos escapemos juntos a México? Sí, mi amor. Siempre... Uno es pendejo. Uno... Un hombre es... ¿Cómo se llama? Es muy manipulable. Más a esta edad. A los 30 somos... Somos bien chiquitos. O sea... Estamos creciendo apenas. Entonces, si nos intentan manipular a esta edad, pues sí, vamos a sucumbir. ¡Ay, cómprame una casa y llévame a vivir a Monterrey! Yo... Sí, mi amor. Ahí va uno de pendejo, pero es lo que hay. Dice la Kaori. Patrón, me animé a subir videos. Están chafas... No importa que estén chafas. Pero los hago con amor. ¿Algún consejo? Por cierto, pronto voy a hablar de las negligencias del IMSS. ¡Uy, comadre! ¿Ya estás bien? ¿Ya estás mejor? ¿Ya te estás recuperando de lo que nos habías platicado? Espero que sí. Y si no, no importa. No pasa nada, hecha de ganas. Pero qué bueno, de hecho, sí, está bien vergas que hagas contenido. No importa que esté mal, porque la única ventaja de que hagas contenido feo es que de ahí es para arriba. Siempre se puede mejorar. Si ya haces contenido bien chingón y aún así no lo ven, ahí es cuando te tienes que preocupar. Por ejemplo, el opinar. ¡Ay, solo tiene 30, está chiquito! No, Armando, le robaste el viejo al Adrián. Un abrazo, Kaori. Qué bueno que ya estás por aquí en vivo otra vez. Ya tenía rato que no te veíamos. Malcón Kuma dice. ¿Qué hubo, Adrián? Ya llegué, dime. ¡Facilota, bichos vatos! Van llegando bien tarde. No van a tener contexto de por qué se escucha eco, pero... ¡Léeme, güey, Adrián! Espérate, a ver. Una vez mi papá me llevó a jugar fútbol y me... Por cierto, pronto voy a hablar de las negligencias del IMS. Claro que sí, mucha... Ahí está el superchat porque lo lee el TTS también. Pero dice aquí el Jorge. Una vez mi papá me llevó a jugar fútbol y me puso la cara contra el balón. ¡Qué bueno! Para que aprendas a respetar el pinche campo, güey. Si lo hizo tu papá, tu papá te puso una lección para enseñarte valores. Pobre los niños de 30, tan manipulables. Sí somos, estamos chiquitos. Y más cuando tienes un... Así cuando tu vieja está buena, ya no hay nada que hacer. Tienes que sucumbir sí o sí. El Adrián, bien machista. Apúrate, pollo, porque van a pensar que este es un podcast de señores miedos. Platicando. Pues sí, es que las pinches viejas nos tienen que respetar. No, van a pensar que soy esos güeyes que salen a entrevistar mujeres para que digan lo que yo quiero que digan en la pinche entrevista. Lo malo es que la mamá no ve las consecuencias. Adrián, el nuevo poncho. No, luego qué chingados. Luego qué chingados. Si el pollo se me empieza a descarrilar, le pego. Y viceversa, ¿eh? Ojo, yo creo que, May, tenemos un buen balance ahí. Porque cuando uno se descarrila, el otro lo regresa a vergazos. Véame a mí. En un combo anal. No nos deja caer hasta que regresamos a donde teníamos que estar. Ya veremos, hijo del ciego. ¿Qué hubo, Adrián? Adrián versus el capo. El capo me pela un diente. Temache versión chiapaneca. No, el temache al chile no es a lo que me refiero. Versión chiapaneca. No, al chile el temache no es nada de lo que me refiero, güey. El temache es de lo más tranqui. Dice, pero si eres, ¿no? Mejor has gemidos y pensarán que no estás solo. Ándale, los vecinos de aquí del motel. La señora no vio que su hijo era una cagada. Qué puta. No vio. Es que la señora está así. Es una mierda. Es una mierda. Quinceavo mes sin mi camisa porque la Adrián es bien culo. No la has pedido, güey. Yo no tengo ningún pedido nuevo en la página más que un ca... De members no tengo pedidos, güey. Aquí tengo... A ver, déjame ver. ¿Qué se les dijo cómo? Ajá, les dije. Nomás tienes que pagar el envío y te iba a enviar la camisa, güey. Les envié el... Hasta le envié el... A este güey ya le envié el código de descuento, ¿eh? Nel, mi verga. Es más, ahorita les voy a poner... Si no, no ha pedido. No lo ha pedido. Aquí está. Aquí yo tengo la aplicación. Nada más tengo los pedidos de un muchacho que no le he podido enviar. A ver, el que falta... Pobrecito, le va a pensar que ya lo estafaron. Sí, el que falta... Igual, si no puedan esto, en esta próxima semana ya le voy a hacer un reembolso al güey. Pobrecito, mi compadre. A este muchacho no se podía porque estaba... Bueno, luego les platico, pero nada más ahorita tengo un pedido pendiente y ningún member me ha pedido nada. No, es que lo hemos intentado enviar de que primero ir y no se podía, que no podía. Y luego que vinieran a recogerlo dos veces no se pudo. Y luego ya nos explicaron que si eres desde Tijuana, que si vas a enviar algo desde Tijuana tienes que tener un permiso aduanal, un pedo así. Para unos sellos aduanales. Ah, chingues, a lo mejor desde aquí. Me salió más barato irme a Monterrey, ya a lo mejor al rato voy por las cosas y recupero el proyecto de la tienda. Pero los members, ningún member me pidió nada. La única que me apartó fue la Rex, pero que ella dijo que hasta diciembre. Hasta diciembre. Entonces decían, pues sí, está ojete que tu hijo, que tu hijo, que tú. Que tu propio hijo, que tú lo que, fíjate, es que está culero porque tú pariste a este cabrón, tú lo tuviste nueve meses en tu vientre, lo cuidaste, lo criaste, lo alimentaste, hiciste todo lo posible para que este pinche chamaco saliera adelante y te robe tu propia casa. A lo mejor. Que con mucho esfuerzo, tú y tu marido la construyeron o la compraron, lo que sea, para que luego venga este hijo de su puta madre con su pinche ruca. A decir, te digo, ¿sabes qué creo? El vato es feo. Puede ser. Y tiene baja autoestima. Puede ser. Porque él dice, si no le hago caso a mi vieja, me va a dejar. Y para que yo encuentre a alguien más, va a estar difícil. Esa es mi teoría y tiene mucho sentido. Yo desde el punto de vista de hombre. Yo, por ejemplo, si tú me dejas, yo consigo siete putas al rato, güey. Yo no tengo pedo. Además, aquí hay como cuatro en el chat. En el chat. Y el Jorge es dos. El Jorge vale por su hermano también. El Jorge, ándale. No, no, él solito. Su hermana es la tercera. Novio. Vamos a hacerle bullying a su hermana. Y la muchacha a lo mejor ni nos conoce ni nada. Y vi un buen auto y nosotros no la bajamos de puta por culpa del Jorge. Dice, Virul Juice está de regreso. Esa mamón, ¿de qué hablas? Virul Juice, pues es que va a salir otra vez la otra película de Virul Juice. Ah, qué bonito, qué rico. Qué bueno para que las nuevas generaciones sepan lo que era cine de verdad. No que sus mamás de Minecraft. Dice, Jorge, confirma, ¿a poco Citilin? Me apunto y dice, mira, ves, ya tengo tres. ¿Ya viste? Es lo que te digo, yo no tengo problemas y tú me dejas, vieja. Yo de rato consigo, ahí está el Sebastián y la ya firmó. Ahí está, Ángela, güey. ¿Para ti? Para mí. Dice, ya, cría cuervos y te saqué. Ah, yo no dije que no tengamos, pero el punto es ese. El punto es de que eres una persona que tiene una autoestima construida para no robarle una pinche casa a tu mamá. No, mames. Al contrario, lo que hubiera hecho es comprarle la casa, si pudiera. La hubiera puesto a nombre de mi mamá para que yo me sintiera seguro, ¿sí me explico? De que yo sé que mi mamá nunca me iba a correr y cualquier cosa. Si nos divorciamos, no me la puedes quitar. No, así es cierto, güey. ¿Qué tal si luego se separan y la ruta le quita la casa a él por pendejo? Ojalá y sí. Por pendejo, sí. Porque ahora, sí es cierto, a lo mejor es el siguiente paso. Ya es la casa a tu nombre, la tienes porque ella te la cedió. No es una herencia y las herencias no se pueden pelear en matrimonios. Pero como no es herencia, sino que es un traspaso, sí se la puede quitar la morra. Sí, a ver, a lo mejor y sí lo tiene en herencia. Mándenle la opinada a este güey en chinga. En chinga, güey. Mándenselo, por favor. Córrele, cabrón. Espera, que si quieres coger con May, dice, a la semana se van a divorciar por pendejo. Yuchito, si es cierto, no se me ha ocurrido. Sí, es cierto. Qué puñetas. Oh, Dios santo. Qué mal pedo. Pero bueno. This is a fucking pendejo. Yuchito, si es cierto.